Luis Ventura confirmó lo que se sospechaba sobre el video de Flor Peña que se filtró. El presentador de Secretos Verdadero se sinceró en el piso de LPA.Luego de las especulaciones que surgieron durante años, Luis Ventura destapó, frente a las cámaras de América Televisión, la verdad sobre el video que se filtró de Florencia Peña con su ex marido, Mariano Otero. Punto para ser exactos, el tema fue abordado hace algunas horas, cuando el presentador de televisión asistió como invitado al programa de Florencia, LPA, y ella le preguntó, ¿Tenés algún material que nunca revelaste de algún famoso? Punto lejos de abadir la pregunta en cuestión, Luis Ventura respondió, Tengo un montón. Segundos más tarde, Florencia le consultó la razón por la cual tienen su poder material periodístico que podría perjudicar a ciertos famosos, y él contestó, Yo te lo conté a vos. Punto sin ánimos de dar la respuesta por sentada, Ventura recordó lo ocurrido con el video que se filtró de Florencia, para ejemplificar por qué tiene cierto material en su poder que no querría sacar a la luz. En principio, Luis contó que alguien ofreció el video de Peña entre los periodistas, pero como el costo de la venta de dicha grabación y era muy elevado, por el contenido en sí de la grabación filtrada, nadie lo había comprado. Entonces, el profesional se dispuso a comprarlo para sacarlo de circulación, pero tenía pensado pagarlo en dos partes. Yo pido el material, pero no me alcanzaba la guita, y le dije a esa persona, con quien negociaba la filtración del material, Bueno, te doy esto, y después te doy el resto. Y me lo querían dar el video de una vez, pero yo le dije, No, cuando te lo termine de pagar me lo das, porque si el día de mañana se filtraba, me iban a venir a buscar por más guita. Sorpresivamente, dos días más tarde, el video pasado de tono de Florencia con Otero se filtró en la web y, aunque Ventura intentó sacarlo de circulación, no pudo. Incluso, en el piso de PLPA, el presentador de Secretos Verdaderos contó que después llamó al número de la persona encargada de vender dicha grabación y le pidió que le regresara el dinero que había aportado. Punto, ahí comprendí que hay gente que te quería hacer daño, que todo eso era una movilización de gente que te quería afectar no sé por qué motivo. Punto, punto, lo que padeció Florencia por el video filtrado. Punto, en vista de las fuertes confesiones que hizo Luis sobre lo ocurrido en el pasado, Flor Peña dejó ver todo lo que sufrió cuando el material en cuestión se filtró. Punto, el video salió cortado en tres partes. Fue una época muy dura para mí, después eso me hizo fuerte. Pero más allá de que era con mi ex marido, los ataques eran muy fuertes, se me hacía culpable a mí por haberme grabado, fue muy violento todo. En ese sentido, Flor puntualizó, yo tengo cinco juicios activos por eso, pero nunca di con la persona que lo filtró. Por último, pero no menos importante, la profesional apuntó que, si el video se hubiese filtrado en el 2022, las cosas para ella hubiesen sido diferentes. Once años atrás, el tema ese se tocó de otra manera.